¡Eyo! 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 ¿Qué pasa mi gente? Es esa music en la casa, perro, dale tu corte, hermano, estamos de vuelta, estamos de vuelta, estamos de vuelta Otro video más, hermano, vamos a ver qué pasa hoy día con las reacciones, vamos a ver qué pasa de la cuarta zona, hermano Nos vamos a ir, hermano, a ver un temita que me mandaron, ya ni me acuerdo, de repente se me olvidan por dónde me mandan los temas Supongo que es por Instagram, debe ser por Instagram, hermano, pero soy tan, yo soy tan agüeo, nada de repente que se me olvida notarlo, hermano Así que por lo menos a estos brothers los conozco, son de aquí de La Serena, hermano, así que vamos a ir a ver qué pasa con estos brothers, hermano Vamos a dejar esta buena, ahí, por ahí, por ahí, por ahí, hermano, ya, vamos a ver qué pasa con esto, hermano Se llama Vamos para la discoteca, es el exótico 18K, hermano, el exótico que estuvo en videos anteriores El yo sé que, hermano, igual estuvo en videos anteriores, el John Chris y el otro brother es el pibe Flow, hermano Es el loquito igual le mete, así que vamos a ver qué nos traen, no he escuchado este video, no he escuchado el tema La verdad es que no, me lo mandaron y no lo escuché, así que vamos a ver qué pasa, boom El video oficial dice Visionary Films, el brother parece que hizo el video, a ver, déjenme tantearlo Eh, Visionary Films, el exótico ahí, suscríbanse al canal, hermano, papá, papá, denle en su corte Y vamos a ver qué pasa, a ver, producción Laná Studio, hermano, ya, buena Audiovisual, Visionary Films, ya, los integran de los cabros, así que ya, denle en su corte, hermano Y vamos a ver qué pasa con este video, que no sé de qué se trata Vamos a ver qué es lo que es, a ver si nos cagamos la risa un rato, hermano Oh, nos da pena, boom, vamos a ver de qué se trata, hermano Esta, cabrón, denle en su corte, ya, a ver Vamos para la discoteca, Shot by Visionary Films Products Musical, Joxel, La Nave, Exótico, 18K, el John Chris, el pibe Flow y el yo sé que hermano ¡Esa! Dale tu corte, que perro ¿Cuál es soldi? ¿Eres soldi? ¿Ajúa? Hay cualquier soldi, hermano Mira, hay cualquier soldi, le entro a un cabrón con el lente y cualquier soldi de noche ¿Cuál es soldi? ¡D о which s Angels? Vamos pa' la discoteca mami tengo tu cigueta Con un par de amigas quemando en la jipeta No le di tanto color quiero la combi completa Quieres que te perre después quieres que te lo meta Que onda hermano Oye el flow del Joseph tan raro Que se le escucha Vamos pa' la discoteca mami tengo tu cigueta Con un par de amigas quemando en la jipeta No le di tanto color quiero la combi completa Si quieres que te perre después quieres que te lo meta Vamos pa' la discoteca mami tengo tu cigueta Con un par de amigas quemando en la jipeta No le di tanto color quiero la combi completa Si quieres que te perre después quieres que te lo meta Y vamos pa' la disco con todos los mi** Hasta John Chris Mando un blown anda en mi rojo disparo así Los lagas están haciendo filia que hace calor Tengo a tu nena bailando Andamos riendo y con mi bando Vacilando, los giles están mirando Puros envidiando, nosotros estamos pegando Muerte y ama, yo no me sé ni su nombre La disco está encendida ¡Buena, vive flow! Y tú te aclara que me gusta ese corte Y el bulto que sentiste, mamá ¡Dale tu corte, perro! Llegamos a la disco entero ranqueado A la bibi le gusta de frente a de lado Conmigo si viene mañana a pecado Le gusta el tos y me deja mareado Arriba la nave andando bloqueado El follo que tiene lo tiene bloqueado Andamos activo con un corte malvado Fletiando en la calle y en fin instalado Dame tu combi completa Tengo varios perros con una marioneta Estoy de harta a ti, me gusta caleta Nena, no sea conflictiva, no se me entrometa Vamos pa' la discoteca, mami, tengo tu psiqueta Vente con un par de amigas que mantó en la jipeta No le di tanto color, quiero la combi completa ¿Quiere que te pere después, quieres que te lo meta? Vamos pa' la discoteca, mami, tengo tu psiqueta Vente con un par de amigas que mantó en la jipeta No le di tanto color, quiero la combi completa Igual siento, igual siento Hay varios temas, man Igual siento que le falta un poquito así como más de... De color hacia el tema, man Porque está como plano Ya, pero no importa, hermano Vamos pa' la discoteca, mami, tengo tu psiqueta Vente con un par de amigas que mantó en la jipeta No le di tanto color, quiero la combi completa ¿Quiere que te pere después, quieres que te lo meta? Dice tu tata que soy un bandido Dice tu tata que soy un bandido Yo me pague la lucha Ah, ah Eso, dale tu corte Dale tu corte ¿Qué? ¡Qué? Dice ahí Dale mí, oye, yo sabe quién soy yo El exótico El exótico 18K ¡Esta, pegate el show! ¡Ese es el flow, hermano! ¡Ese es el flow que a mí me gusta del Joseph, hermano! ¡Ese es el flow! ¡Recién lo he encontrado como raro, hermano! ¡Esta, dale tu corte! ¡Ese es el flow que vos tenís que tener, hermano! ¡En la μια es lovlosa! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡No le di tanto color, quiero la convi completa! C CHRIS ¿QUIERES QUE TE PERRE DESPUÉES QUIERES QUE TE LO META? ¡Ya, ya, ya, ya! Está Viver Flow Está Joseph Dale tu corte John Chris Bueno hermano Buena, buena, buena Visionary Films en el área Perro, dale tu corte Bueno hermano Me gustó así el corte Del Joseph Ese es el flow que tenéis que tener hermano Porque el otro no, como que no te encaja mucho Así que ya sabéis ya Tenéis que darle tu corte con el flow que tenéis hermano Le dais tu corte Ya hermano Fue Por hoy Nos vamos a la Nos largamos hermano Esto fue todo por hoy hermano Te lo dijo Cesar Music en la casa No olviden hermano Suscribirse al canal Denle su corte Pues cabro Compartan los videos Toda la guay Para que los conozcan Pum Así que eso Pum Cesar Music en la casa Te lo dijo perro Así que será en una próxima No sé que nos traerán de El siguiente que siga El siguiente que siga El siguiente que siga O el culo No hermano Ya me voy Mejor estoy hablando pura Me voy Saludos para la Sofi hermano Para mi fan número uno Desde Santiago City Perro Mi sobrina hermano Le da corte con los videos ahí en Santiago Tiene enferma a mi cuñada Así que nada Sofita Saludos Dale tu corte a Iroá Dale cualquier jugo a mi cuñada Así que eso Nos vamos hermano Se despide Cesar Music en la casa Chao perro ¡Wa!